Máquinas, estamos ya en Miami, estamos en la penthouse, brutal, sano, es insano Máquinas, mirad, me voy a enseñar rápidamente un poquito las vistas, pero lo que importa no es la penthouse, sino el mensaje, es lo que importa, pero bueno Máquinas, lo que os quería decir es, quiero que entendáis una cosa, ¿vale? ¿Entendéis? La cantidad de trabajo, la cantidad de ventas, ¿qué he tenido que hacer para llegar a este punto? Lo mejor de todo es que todas y cada una de esas ventas que he hecho, ha significado cambiar la vida a una persona, por lo menos a quien ha puesto el trabajo, ha cambiado su vida, los cientos de alumnos que están viviendo una vida que nunca habrían soñado, y lo que quiero que entendáis es que para llegar a esto, para ir de, me habéis seguido, me habéis visto verlo, lo he documentado todo, desde que llegué como inmigrante a Estados Unidos, en 2016, con una fucking mochila, y estaba durmiendo en un hostal, en una litera, compartiendo habitación con 10 personas, 12 personas en literas, no tenía ni scooter, no tenía nada, me cogí mi primer scooter de 300 dólares, de eso a la situación que estoy ahora, en esta penthouse, de 2,5 millones de dólares, el pago de esta penthouse máquinas cada mes son 15 mil dólares, 15 mil dólares, esta penthouse, tengo otras dos casas en Las Vegas, tengo los dos vamos, aquí me los he traído de Vegas, tengo la otra casa, otros tres coches, máquinas, entendéis el trabajo que lleva esto, habéis visto en los años que lo he hecho, de 2016, aquí, a 2023, y lo mejor de todo, es que todo esto lo he hecho, trayendo a gente conmigo, mis hermanos, mis hermanas, yo no tengo gente fuera de esto, no tengo amigos fuera de las redes, las redes es mi vida, es mi manera de conectar con la gente, que yo me siento identificado, es mi manera de conectar con gente que me cae bien, si me mandas un DM, y metes una payasada que no me gusta, y no me caes bien, pues te voy a mandar todo por saco, te voy a bloquear, y bye bye, no sé si entendéis que yo no estoy en el negocio de vender, estoy en el negocio de crear relaciones y de ayudar a mi gente, y quiero contaros una cosa hoy, más bien, que va a ayudar a mucha gente, porque hay muchas razones por las que estoy aquí, podría enumerar muchísimas, mi mujer, que dejara las drogas, un montón de cosas, vale, lectores, un montón de cosas, vale, pero voy a hablar sobre una hoy, porque yo no estaría hoy aquí en esta penthouse, yo no estaría aquí hoy, si yo no hubiera dejado mis bicis, yo no hubiera dejado de tomar alcohol, salir de fiesta, si yo no hubiera dejado la cocaína, no estaría aquí, en aquel entonces yo no pensaba que tenía una adicción a la cocaína, yo no pensaba que tenía un problema, pensaba que era algo normal, que todo el mundo lo hacía, y que no pasaba nada por relajarse, relajarse un poquito, haciendo un par de líneas, lo que empezó con un desde cuando cae fue más, cae fue más, cae fue más, y hasta un día que casi acaba en sobredosis, y no solo casi acaba con mi vida, sino también casi acaba con mi matrimonio, que acaba con todo, con todo, casi acaba con todo, máquinas, tenía un vacío muy grande dentro de mí, que estaba llenando falsamente con las drogas, con la cocaína, vale, a mí nunca me había gustado el alcohol, el alcohol lo bebía solo porque hacía cocaína, tenías que contrarrestarlo, si no se te va la olla, pero quiero que entendáis esto, si estáis viendo este vídeo, si tenéis algún amigo que usa cocaína, si tenéis algún amigo que bebe alcohol, que sale de fiesta, enviarle este vídeo, ¿por qué yo pude salir de ahí?, ¿por qué pude salir de ahí?, otra vez, soy un hombre honesto, soy un hombre real, soy un hombre que de verdad te quiere ayudar con este vídeo, yo no espero nada a cambio tuyo, yo no necesito que tú me pagues, yo solo quiero ayudarte, ¿qué pasa cuando una persona te ayuda sin pedir nada a cambio?, que vas a ser agradecido a esa persona, y lo que tú quieres es que mucha gente esté agradecida a ti, es como uno cree, vale, mi coach y ahora amigo, que también vive aquí en Miami, Wes Watson, él fue el que me sacó de esa mierda, porque coge su coaching uno a uno, o sea, tiene una llamada con él, y me dijo claramente, tengo que dejar eso, tienes que dejar eso ya mismo, si quieres subir de nivel, y yo, soy una persona que lo único que quiero es subir de nivel, como cualquier ser humano, nadie no quiere subir de nivel, tenéis que dejar de aceptar ser mediocres, tenéis que dejar de escuchar a la gente que no tiene nada, que dice, no, hay que conformarse con lo que uno tiene, hay que aprender a estar contento, con uno mismo, ¿qué what the fuck es eso?, como un fucking papalatas que acabo de bloquear en mi Instagram, que encima lo que todo es que me lleva siguiendo años, mandamos mensajes de años, de como que soy su ídolo, no sé qué, y luego no va el papalatas y me suelta un comentario en un último post, de no sé qué era el post, pero básicamente decía algunas líneas como que yo buscaba validación externa, y que tenía que aprender a ser feliz con uno mismo, yo no, cabrón, tú tienes que aprender a hacer eso, mira, el cómo la gente me percibe, cómo la gente te percibe a ti, es un reflejo de su carácter, ¿ok?, lógicamente este hombre necesitaba una validación externa, tenía que darle un consejo a un hombre en una posición 800 millones de veces superar a él, pensando que me puede dar un consejo, máquinas, no abráis la fucking boca para darle un consejo a alguien que está por encima tuyo, eso es hacer el ridículo, eso es cerrarte a puertas a gente que está por encima tuyo y te puede elevar, ¿vale?, pero que decía, ¿por qué Wes Watson me pudo sacar de la cocaína?, ¿por qué pudo instantáneamente dejar esa mierda y no mirar atrás y elevar mi vida a un ritmo exalucinante?, porque él estaba en una posición que yo quería estar, porque él estaba por encima mío, porque él se respeta, porque él, o por primera vez la persona que vi que estaba en una posición que quiero estar y dice, no, no está ok beber, no, no está ok la fiesta, no está aquí las drogas, y es la realidad, es la realidad, si alguien te dice que está ok drogarse, ese hombre es un fucking papanatas, esa mujer es una fucking papanatas eliminada de tu vida, máquinas, ¿por qué digo esto?, diréis, mirad, es gracioso, porque hay veces que leo comentarios, ¿vale?, dice, oh, si de verdad fuera millonario, no estaría haciendo vídeos, exacto cabrón, si tú fueras millonario, no estarías haciendo vídeos, estarías siendo tú, estarías siendo egoísta, siendo tú, 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 solo tú, en cambio yo seguiré haciendo vídeos toda mi vida, porque eso es lo que me gusta, ayudar a gente, porque sin vosotros no soy nada, estaría vacío, aquí en mi fucking penthouse, conociendo a mis labos por Miami, ¿y qué tío?, te acabo de llegar de entrenar al gimnasio, ¿vale?, en Miami, llevo dos días lleno, es acojonante la cantidad de gente que me conoce en Miami, yo no sabía que me conocía tanta gente en Miami, ¿vale?, pero obviamente aquí hablan español casi todo, me han saludado dos chavales, ayer me saludaron tres, hoy me ha saludado uno de los que me ha saludado, tío, simplemente ha venido a decirme, tío, ya dos, la hostia, tío, muchas gracias por el mensaje que pones ahí fuera, me siento totalmente identificado contigo, eres una fucking máquina, necesitamos más gente como tú, y tío, ¿cómo respeto eso?, el chaval le respeto, no lo conozco, le he conocido ahí, si le veis, fuck, está en forma brutal, el tío amazado, en forma, fucking venas por los brazos, admiración a un hombre como ese, tío, yo siento admiración y respeto hacia otro hombre que gana, hacia otro hombre que acredita y que agradece y que no esconde eso, porque el mundo está lleno de fucking nenazas egoístas, tío, en cuanto alguien descubra alguna manera de hacer dinero, de estar en forma, se lo guarda para ellos mismos, o no, 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 me tienes que pagar para que te diga esto, como tío, yo con mi contenido gratuito, cambio la vida a la gente, o sea, no sé si entendéis una cosa, máquinas, yo os enseño mi blueprint cada día, os enseño lo que hago, lo documento cada día en Instagram, seguidme aquí en Instagram, pues muestro cada día lo que hago, muestro que no fallo ningún día, y os muestro lo que tienes que hacer tú para cambiar tu vida, qué va a pasar si lo sigues, y qué va a pasar si me escuchas y de verdad tomas acción en aquello que estoy diciendo, que vas a cambiar tu vida, que vas a cambiar tu entorno, y que vas a empezar a ver unos progresos astronómicos en los siguientes meses que no has visto en años, y cuál va a ser por naturaleza lo que vas a querer hacer, acercarte más a esa persona que te ha cambiado la vida, acercarte más a su círculo, vas a decir, hostia, la gente con la que me rodeo no vale nada, tengo que entrar en una sala llena de ganadores, es naturaleza, yo quiero ayudar a la gente sin esperar nada a cambio, luego por naturaleza vais a querer venir y rodear a los demás ganadores, es lo que tenéis que entender tío, que el entorno lo es todo, lo es todo, una de las cosas que me encanta de Miami es el crecimiento que voy a tener, que tengo y que experimentas aquí, porque aquí en Miami hay un montón de gente reventándolo, y tienes que rodearte de gente que está por encima tuyo, no puedes querer ser el tío o la mujer que más sabe en una sala todo el rato, porque entonces no vas a aprender, tenéis que quitar vuestro ego y vuestra ignorancia, mirad, me gustaría ver a alguno de vosotros en mi posición, en mi situación, en una penthouse, con ambos, generando millones de dólares al año, diciendo, sí, este hombre me ha ayudado, o ese es mi coach, me ha ayudado, y lo estoy diciendo al mundo entero, dime, ¿quién hace eso? Porque a ver si os creéis que las personas llegan arriba solos, ¿vale? Si tu coach no tiene coches, es un fucking papanatas, eso es lo que es, no es un coach, es una persona que se está intentando aprovechar de otras personas y solo quiere sacar dinero, mi única intención es ayudar, ayudar y ayudar, y yo sé que cuanto más se ayuden a las personas, más me va a abrir a mí de vuelta, no sé si lo entendéis máquinas, que esto es lo que tenéis que hacer vosotros, tenéis que ser completamente transparentes, tenéis que construir ese hombre, esa mujer que enviáis y respetáis en todos los sentidos, y después dárselo al mundo, y cuando se lo deis al mundo, vais a crear una comunidad de gente súper agradecida a vosotros, nada, los va a querer agradecer de vuelta, es como tío, una persona que está en forma va al gimnasio, no hay otra, ¿vale? Come bien, come saludable, va a usar sus suplementos básicos, ¿ok? Y si va a comprar los suplementos, aquí se lo va a comprar, la persona que le ayuda a cambiar la vida, o a alguien que ni siquiera conoce, así es como funciona el mundo de máquinas, es súper importante que creéis vuestra marca personal, que ayudéis a las personas, y entender una cosa, lo que más me hace sentirme orgulloso y satisfecho, es que esta pejo es en la que estoy ahora mismo, es gracias a que le cambió la vida, a jodidamente cientos de personas, cientos de personas, porque cuando tú persigues el dinero, sin un propósito definido, es cuando te pierdes, y amigo, yo he estado ahí persiguiendo el dinero, sin un propósito definido, persiguiendo el dinero de manera egoísta, Y me he sentido vacío, estaba en mi Lambo, y he dicho, what the fuck, tío, estoy deprimido, vacío, no entiendo por qué, no estaba dando al mundo, no estaba dando lo que tenía adentro, no estaba sirviendo, no estaba dedicando a otras personas, y os digo una cosa, máquinas, con esto voy a cerrar el vídeo, es que no hay nada, nada que me haga sentir, o sea, hay veces, somos seres humanos, que nos sentimos de bajón, no estamos, no tenemos un buen día, y yo siempre me refugio en lo mismo, tío, no me refugio en drogas, no me refugio en comprarme más cosas materiales, porque sé que eso solo me va a hacer sentirme más vacío, me refugio en mi móvil, en mis DMs, en mis Whatsapps, en mis alumnos, en mis llamadas, todas las semanas con mis alumnos, y me refugio en ver cómo ayudo a otras personas, y eso, instantáneamente, cuando tengo un día de mierda, y me llega un DM de un alumno, me llega un DM de un follower, ya dos, gracias, tío, me has cambiado la fucking vida, gracias a ti he dejado el alcohol, las drogas, he dejado de rodarme con papanatas, ahora estoy generando un dinero que no he generado nunca, leo eso, e instantáneamente digo, ya está, tío, o sea, ya está, no sé si lo entendéis, yo creo que muchos no lo entendéis, porque se han formatado para perseguir el dinero, pero déjame deciros una cosa, máquinas, si queréis hacer dinero, tenéis que dejar de querer ese dinero, el dinero suele venir cuando no lo quieras, y aquí en esta penthouse, a finales de este mes, agosto, creo que es 27 y 28, es el sábado y domingo, el último fin de semana de agosto, aquí en esta misma penthouse, conmigo van a estar los máquinas en la mastermind 4, que tenemos en Miami, day 1, día 1 en el superyac de 92 pies, todo el día, día 2 en esta penthouse, en este edificio, quedan un par de plazas, si quieres venir a crear ese hombre o mujer que amiras y respetas, si quieres venir a recibir millones de ojos en ti, porque si algo sé, es captar atención, y si quieres tener éxito, tienes que saber captar atención, vale, si quieres aprender todo lo que yo sé, que me ha llevado aquí, desde fregar platos, desde estar en una litera, este es tu sitio para aprender dos días intensivamente conmigo, mándame un DM, dime Mastermind Miami, y vamos con ello, son 4.000 euros, si no los tienes, no me molestes, no estás preparado, tienes que seguir trabajando, empieza con mis mentorías gratuitas, aquí en tupriamillón.com, empieza con mi contenido, aplícalo, cambia tu vida, ahorra, ser responsable, te despoise la sala a tupriamillón, son 100 euros al mes, una comunidad de más de 1.000 ganadores, saltamos cada semana en una mentoría en vivo, os doy clases cada semana, máquina, yo soy totalmente transparente, no tengo nada que esconder, no tengo un funnel de venta secreto, no tengo esto, no tengo otro, la gente sabe perfectamente cómo funciona, os enseño gratis, luego tienes la sala a tupriamillón, por 100 euros al mes, para rodearte de ganadores, y aprender conmigo, en mentorías en vivo cada semana, después tienes los cursos a tupriamillón, que son 1.200 euros, unos cursos que han creado gente, como Mario, que está generando 65K al mes, os enseño cómo crear vuestro negocio de coaching online, y escalarlo a más de 10K al mes, luego tenemos la sala VIP, la sala a tupriamillón VIP, son 2.500 euros, por dos meses, en mi círculo cercano VIP, aquí hay gente generando un millón de euros al mes, esta es la gente con la que te vas a rodear, luego tienes el curso diamante, 2.500 euros, tienes dos mentorías, uno a uno conmigo, 2.500 euros, y tienes los mastermind, 3.000 euros, es así de simple, no tengo nada que esconder, la gente sabe cómo funciona, cuando la gente está lista, viene a mí, y yo cada día os muestro cómo lo hago, quiero que tú también ganes, máquinas, os quiero mucho, un saludito, os enseñaría un poquito más, esta pejaos, pero al final la pejaos, da igual, lo que importa es que ganéis, vale cabrones, listo.